Buenos días, buenos días, buenos días, día viernes, día de dulce, no se olvide señora. Si usted quiere hacer algo hoy, no se olvide, los días viernes son dulces, martes, vegetariano, miércoles, fiscina, ecuatoriana, jueves, sopas y viernes dulce. Hoy les tengo una receta sencilla, fácil, económica, Brito. Hoy sí, ojo, hoy sí es sencillo, económico, rapidito. Le tengo, Brito, unas peras al vino tinto. Qué rico. Me han pedido, ¿saben que hemos vuelto a los clásicos, Brito? No me digas. La otra semana voy a hacer tres leches, porque me han escrito para hacer tres leches. Pero es que ese pedido de tres leches ha sido... No tiene un día abril. Sí, el día miércoles vamos a hacer biche. Biche el día miércoles en nuestro segmento de cocina, miércoles de comida ecuatoriana. Todavía tenemos el día de sopas, si quieren alguna sopa en especial, escríbeme. Le hizo locro. Arroba chef capar, ya hice. Aquí le estoy, corazón, hace. Y así, haga un caldillo. ¿Y sin caldillo? ¿Y sin caldillo? Vamos con los inmediatos de esta receta. Dice. Oye, ¿sabe qué quería escuchar yo? ¿Qué querías? La introducción de ayer. ¿La introducción de ayer? ¿Dónde está? Un momento. Eso me subió el ánimo, la autoestima, todo. Luces, luces. Póngale ahí un poco. No quiere. Ya me abrió el señor Ramiro, que no van a ponerle nada. Sigue con los inmediatos. Pero triste, Brito. Vamos. Vamos, que un ingrediente para esta receta. Para nuestras peras de albino tinto, rellenas de queso crema, necesitamos cuatro unidades de peras peladas. Peras peladas. Por favor, las peras que no estén muy maduras. No maduras. La cocción, ¿ya? Tres tazas de vino tinto. Vino tinto. Una taza de azúcar. Azúcar. Una rama de canela. Canela. Cáscara de una naranja sin la parte blanca. Una. Dos ramas de hierbabuena. Buena. Tiene en cuenta hierbabuena y hierbabuisa. Luisa. Cinco cucharadas de queso crema. Queso crema. Tres cucharadas de nueces picadas. Nueces picadas. Una cucharada de menta picada finamente. Menta. Media cucharadita de esencia de vainilla. Vainilla. Una cucharada de leche condensada. Leche condensada. Y eso sería, vamos a cocinar. Qué lindo. Es un día especial. Ya abrí. Y con ustedes, el mago de las ollas, el genio de las hornillas, el único, el espectacular, el guapísimo, Felipe Campana. El baile de un perriño, el baile de un perriño. Además estamos inaugurando una vez más, como ustedes pueden ver aquí, como lo muestra la gráfica, este sitio ya tiene nombre. Se llama Agachaditos. Tenga mi amor. Exacto. Continuamos. Muy bien. Me gustó, me gustó otra vez. Agachaditos tiene. Una vez más, este sitio, este establecimiento gastronómico se llama Agachaditos. Tenga mi amor. Perfecto. Muy bien, mire, como primera cosa, ahorita usted va a pelar la pera. Muy bien. Ya. Mire este pelador que tiene el señor, pues es claro, alta tecnología. Alta tecnología. Tú no quieres que yo a ti te quiera. Me va a hacer corte. Arbito con tanto grito usted. No, perdón. Ya, mire esta belleza. Y tiene que descorazonarle. No. Pero hay una cosa especial aquí. ¿Se siente el romper el corazón a una persona? No sé. No sé. Usted cuéntanos. No puedo. ¿Por? Porque todavía no ha llegado. ¿Todavía no pasa? No. No, verita. Bueno, ahí le pelamos. ¿Esta receta no tiene algún tipo de origen francés o algo, no? Más o menos. Oye, pero ¿sabe qué? ¿Usted ha comido el gallo albino? El coco, por favor. El coco bon. No. Oye, ¿sabe qué? ¿Qué? Pero yo tengo hoy día una fruta mucho más dulce. Yo tengo para usted hoy un manjar mucho más delicioso que la pera. A ver, ¿qué? ¿Quiere ver? ¿Ahorita? ¿Ahora mismo o espérame un poquito? Espérase un ratito. Espérase un ratito. Ya. Casi vota. Casi vota. Casi vota otra vez. Se le sale el aire. Se le sale el aire al señor. Así, así, mamacita, así. Así que hay que dejarlo. Yo le quiero pedir, yo le quiero pedir a la señora Calife. Esta última me causa mal. Póngale. Así, así, mamacita, así. Te voy a ver la cara al perro, sí. Ese es mejor. Esa es buena. Ahí se le está descorazonando, sí. ¿Qué dice? Aquí le está descorazonando, sí. Ya, hay que descorazonarle, como dice don Calife. Eso. Si usted tiene el descorazonador, comete por atrás. Este que es como un tubito. Como un tubito. Si usted no tiene, vamos a hacerlo con cuchillo. Por favor, primer tip. Cuando usted maneje una puntilla, que se llama este cuchillo, no la agarre de... ¡Ah! Dios. No la agarre de aquí. No la agarre de aquí. Por suerte, Nico. No la agarre de aquí. Ya. Agarre la de aquí. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Porque al momento que usted hace el movimiento, es posible que se corte. Entonces, si usted lo coge acá, es mucho más seguro. Entonces, va a entrar acá, Brito. Oh. Sí. Ok. ¿Cuál es el grito cuando...? ¡Ah! ¿Ya? Bueno, estamos descorazonando la pera. No olvide que hoy es un día de recetas, o sea, de postres. Hoy es dulce, hoy es dulce. Hoy es dulce, tenemos peras al vino. Una vaina loca. Bueno, continuemos. Lo bueno es que esta gente me quiere. Oye, tenemos que... Si no, no me harían tantas cosas. Tenemos que trepanar todo hasta el fondo, ¿verdad? Hasta el fondo, hasta ahí. Ahí está, clarito. ¿Ya? Muy bien. Una vez que usted haya hecho este proceso, Mr. Brito, ¿qué va a coger? Vamos a poner en una olla... Vino. Vino tinto, por favor, el de su preferencia. ¿Ya? Vamos a coger hierba buena, o hierba luisa, la que a usted le guste más, para que nos aromatice. ¿Ya? ¿Me sigue, Brito? ¿Canelita? Perfecto. ¿Azúcar? ¿Será posible que yo pueda ayudarle con alguna cosa? No sé... Tranquilo, Brito. Yo tengo habilidades. Ya, Brito, así le va a tocar a usted. ¿Sí? Vamos a coger la naranja, la piel. Muy bien. No olvide, si usted tiene alguna duda en las redes sociales de Arzón de un Nuevo Día, o en arroba chefcampano, usted puede encontrar la receta, tips y todo tipo de sugerencias de nuestro querido Felipe Campana. Ok, hemos sacado la cáscara de la naranja. Va a sacar la cáscara de la naranja y va a coger acá. Sacamos la parte blanca. Para que se vaya la parte blanca. Está inspirado, Felipe. Primer buen efecto que tiene en los siete meses que le conocemos. Vaga, anda y trabaja de estar ahí. No se entiende, ese no se entiende. No se entiende. Bueno, continuemos. Hemos retirado la parte blanca. Permítame mostrar, por favor, como la ven ustedes acá. ¿En qué cámara la muestro aquí? Hemos retirado la parte blanca de la cáscara de la naranja. Entonces, un record de irrapito. Hemos puesto vino tinto, azúcar, rama de canela, hierba buena o hierba lisa, la que usted tenga, un poquito de azúcar. Vamos a poner nuestra piel de naranja y vamos a meter la pera. Enterita. Se fue. Listo. Ya. Usted la va a cocinar más o menos de unos 25 minutos a 30 minutos. Ok, entonces en 25 minutos volvemos con más de la receta. Vemos con más de la receta. Ya vamos a dejar un poquito aquí para que vean la diferencia. Mientras tanto, Brito, ¿qué vamos a hacer? Ordenamos esto. Conteste, por favor, mi señor. Ah, hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el...? Agachaditos, tenga mi amor a sus órdenes. Hola, ¿cómo estás? Soy Katy. Hola, Katy. ¿Cómo te va? Muy bien. Quiero decirte que estás guapísimo. Estás de café como para tomar. ¡Muy eso! Y para ti, Israel, para ti. Katy, muchísimas gracias. Hace rato que no recibo, digamos, este tipo de elogios, porque tú sabes, el señor Campana se los lleva todo. Usted es un muñeco, mi rey. Gracias, Katy. Muchísimas gracias. ¡Muñeco! A ti no le damos, estoy nervioso. Los dos son muy guapos, realmente. Muchísimas gracias, Katy. Sí, Felipe es guapísimo también. Me encanta cómo da sus recetas. La verdad, no me gustaba cocinar mucho, pero con él en la pantalla me fascina. Y con Brito al lado, con alguien que me lea a mí así las recetas, yo cocinaría todos los días. Gracias, Katy. Gracias, Katy. ¿Qué te podemos decir? Qué impresionante. Para eso estamos. Para eso estamos. Que usted cocine. Estamos a sus órdenes, Katy, como usted quiera. Ok. Felipe, deseo hacerte una pregunta. En una ocasión tú dijiste que cocinar el pescado mucho tiempo era danino para la salud. No, danino. ¿No? Cuando tú haces fondo de pescado, al pasar los 35 a 40 minutos, el pescado bota amoníaco. Es un sabor diferente, no es nada malo. Claro. Solo cambia el sabor. Solo cambia el sabor. Bota amoníaco. Ok, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. No se preocupe, coma el pescado. Ok, gracias. Y si tengo la compañía de ustedes dos, mucho más. Estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes. Aquí en Agachaditos. Tenga, mi amor. Ay, gracias. Que lo diga a Brito, por favor. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Lo puedes decir tú? Claro que sí. Agachaditos, tenga mi amor. Ay, muchas gracias. Que tengan un exceso. Tenga mi amor. Tenga mi amor. Tenga mi amor. Es que es ese, es ese. Ya pronto tenemos servicio a domicilio, por favor, esté pendiente. Estamos ya... ¿Va a hacer servicio a domicilio? Usted me dijo ayer, señor, que me guste más... ¿Y cómo? ¿Y en qué consiste el servicio a domicilio? Tenga mi amor express. Ya vamos a ir pronto con serenata y... Tenga mi amor express. Y comida, exactamente. Oye, qué buena idea, Brito. Usted es vendedora, es un tipo vendedor. Vamos a ser millonarios con este. Mire esto, Brito. Una vez que usted tenga o esté cocinando las peritas, los deja ahí cocinando. Mientras tanto va a coger usted... Queso crema. Queso crema. Al queso crema le va a poner... Tenga por ahí, Brito. Gracias. Tenga mi amor. No, tenga nomás. Vamos a picar las nueces. Vamos a picar las nueces. Las nueces gruesas, por favor. No olvide, aquí tenemos queso crema. El queso crema, ¿cuánto aproximadamente? Tres cucharadas. Tres cucharadas colmadas de queso crema que están acá. Y ahora Felipe está picando finamente las nueces. Mientras tanto... Ni tan finamente las nueces que se sientan, ¿sí? Ponga acá el bowl, por favor. Papacito, ¿tienes una llamada? Felipe, una llamada, por favor. Se llama Ginger. Gracias Ginger. Este, ¿hola? Hola. ¿Con quién tenemos un gusto? Con Jimena. ¿Jime? ¿De dónde nos llamas? De acá de la Loma de Puengasí. De las Lomas de Puengasí, un aplauso. ¿De dónde? Deme una oportunidad. Las Lomas... De la Loma de Puengasí. ¿De dónde? De acá de la Loma de Puengasí. Puengasí. O sea, del peaje para... Del peaje, un poquito más para arriba. Este, ¿cuál era tu nombre? Jimena. Ah, ¿no? Jimena. Jimena. Súbale un poquito al retorno. Jimena, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué podemos ayudarte? Bien, quería saludarles. Muchísimas gracias. Está bajito el retorno. Súbale un poquito para poder escuchar a Jimena. Este, pues aquí estamos a tus órdenes enganchaditos. Tenga, mi amor. Con Felipe Campana, que es el propietario del... 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 del Kiosquito. Pues de aquí yo, tú sabes, le digo. Gracias, gracias. ¿Eh? ¿Algo que quieras decirle a Felipe? Sí, que... que... que cocina muy rico. Gracias, gracias. Sí cocina, ¿verdad? Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. ¿Algún plato en particular que quisieras que preparemos en alguna... Uy, no sé qué preparamos. Está bien. ¿Algún plato que quisieras que prepare, señor Campana? No sé, por el momento no sé qué plato quiere que prepare Felipe. Me escribe, por favor. Eso. Por el momento es el saludo a Felipe, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Listo? Y la ausencia de las chicas que estaban muy bien. Pero eso ya pasó. Eso ya pasó. Pues ya, ya, ya. Ya superamos esa parte del programa que tantos traumas nos causó. Usted tampoco no debe sufrir porque ustedes también se actúan bien. Lo intentamos, ¿eh? No sufrimos. No sufrimos. Somos objetivos. Además hoy tuvimos ayuda, ¿no? Sí. No tuvimos ayuda. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Un beso que tengas. Un lindo día. Ya, chao. Para preparar las peritas ahí. Vamos a recapitular. En esta ollita de aquí... Cuénteles, cuénteles, brito. Aquí hemos puesto el vino con azúcar, con hierba. Luisa usó usted, ¿verdad? Sí. Hemos puesto además un pedacito de corteza de la cáscara, la cáscara naranja, retirada de la parte blanca para que no se haga amargo, ¿verdad? Exacto. Luego hemos metido acá las peras enteras. Descorazonadas. Descorazonadas. Mediamente. Y lo vamos a dejar unos 20 o 25 minutos. Mientras tanto, acá hemos puesto tres cucharadas colmadas de queso crema, más las nueces cortadas. ¿Qué se sienta? Que se sienta la crocancia, digamos. Que se sienta la crocancia. La crocancia. Y ahora usted, ¿qué está haciendo con eso? Ya, por aquí tengo yo menta. Menta. Uy, qué rico. Vamos a poner un poquito de menta. De igual manera, Brito, ¿sí? Cortamos la menta no tan fina. Eso. Oiga, joven, ¿ya quiere que le presente la fruta más rica que la manzana? Que la pera. Una vaina loca. Ya, le pongo la leche condensada y le pongo la esencia de vainilla y me presenta lo que Yo creo que podríamos echarle un poquito de canela a esto. ¿Qué opinas? A ver, traiga, traiga. Traemos canelita. Voy a traer canela, por favor. Pásame la canela, Sori. Canela, por favor. Un poquito de canela, por favor. Un poquito de canela. Música sugestiva, por favor, para que el señor Campana comience a sufrir. Pobre señor Campana. ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre este hombre? Permítame, por favor. Juego de luces, juego de luces, juego de luces, por favor. Honores. 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 Miren ustedes, trajimos la canela que hacía falta para estas peras. Usted me dijo, señor Campana, traiga canelita. Vea lo que traigo. Este, Feli, Tania, Tania, Feli, una vez más. A mí se me han cumplido dos sueños en esta mañana. ¿Así? Estar con estos tres caballeros tan lindos a los que admiro tanto. ¿Y el otro? Muchísimas gracias. Felipito, por aquí, Israel. Cada uno corresponde a un sueño. Espero que ahora se me ha cumplido el sueño primero de ver a Felipito cocinando. Y quisiera también que Israel me cumpla otro sueño cantando. Un poquito. Cantado la vida. ¿Por qué cantamos? Hoy te voy a confesar. Cantado, esa que dice... Pero estrenemos la guitarra de Don Mujo. Traigo la guitarra. Pues claro. Ahí voy, ahí voy. Te cuento, te cuento. Mientras traiga la guitarra. Mientras traiga la guitarra antes de que nos olvidemos. Queso, crema, nueces. Vamos a poner... La menta. Mentita. Y canela. Leche condensada. ¿Esta la canela? No, no, no. No se lleve. Leche condensada. Pregase un micro, Capi. Eso. Y vamos a poner esencia de vainilla. Ahí sí cante, Brita. No le molesta servirme de pedestal. Prueba, encantado. Perfecto. No, pero eso lo pongo. Aquí veo, aquí. A ver. ¿Puedo ayudar? La final va para flamenco. Y ahora sí. Dice así, Tuanita. Mientras yo bato, usted me canta. Te voy a confesar, ¿quiere? Sí, por favor, me canta. Yo soy, yo soy feta. Hoy te voy a confesar Que eres tú a quien yo me quiero entregar Hoy, hoy te voy a amar Llenaré todo tu cuerpo con mi música Hoy te voy a confesar Hoy te voy a confesar Que quiero encerrarte en el más Tierno de mis besos Hoy te voy a confesar Y ahora sí, la verdad, yo sé que viniste a ayudar a Felipe Y sé que eres una ayudante bastante cariñosa, ¿verdad? Sí, sí, yo sí Por favor, adelante Expláyense sus cariños Yo también Voy a dejar la guitarra por acá Ya vuelvo, Feli Ya, mire esto Antes que se vaya abrito, mire Hemos mezclado el queso crema Con las nueces Hemos puesto menta Leche condensada Leche condensada, esencia de vainilla Sí, ojo Cuando pongan la leche condensada No agreguen mucha cantidad Porque se va a hacer muy líquido Ok Y no van a poder rellenarlas De acuerdo Ya Al momento que pasen los 20 minutos Mire cómo salen las peras descorazonadas Hirviendo, eso sí Unas tristeza decir eso, ¿no? Unas peras descorazonadas No olviden que las peras están descorazonadas Y se cocinaron 20, 25 minutos en vino Por eso tienen ya ese color Ya, miren la que pusimos ahorita Está paliducha Está paliducha Recién comienza A medio gas A medio gas A coloración Ya Y ojo El líquido que nos queda aquí Vamos a reducirlo ¿Por qué vamos a reducirlo? Para que nos quede como una miel Eso Cañi Sí ¿Qué le parece Felipe Campana? Me encanta Yo siempre los veo y Me encanta lo que hacen Entre los dos Hacen un buen dúo Hacen un lindo dúo Gracias, gracias Hacemos un buen dúo Sí, me encanta A ver si es cierto A ver, otra vez Priste el micro No, no es cierto Dice así el dúo A ver, peli ¿Cuál, cuál? Porque ya no estoy aquí Lo que estaba cantando Si preguntas por mí ¿Cómo me va? A ver cómo tomé Tantas cosas que hay en De la soledad Así, así, así Oye, pero no puede ser El coro, el coro, el coro El coro está quemando la mano El coro, el coro, dice Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así de mí No estoy Surda Solo existe este maldito amor Y que es tan grande que te sé No tiene compasión No preguntes por mí ¿Por qué? Yo ya no estoy aquí ¡Una clara, señor equipo! ¡Ahora, este! ¡Ya! ¡Cierra, abladito! Con mucho respeto y cariño Para nuestro querido amigo Mucho cariño Claro que sí Bueno, se nos acaba Se nos acaba el tiempo, peli Tenemos que emplacar esto Ya Zori nos dijo Dos minutos, dos Dos minutos Perfecto Así es la vida, ¿no? Dos minutos, dos minutos Mire, en su casa Coge una funda Ojo, Tañita Este es el truco Este es el truco Ya, es el segundo Volvemos, volvemos Que se nos acaba Se nos acaba el tiempo Vamos a poner aquí Como manga pastelera Como manga pastelera Ya, me di cuenta inmediatamente ¿Se ve? Ya Ve a abrir Eso Es rico Se la sabe el señor Claro En casa Si usted no tiene una manga pastelera Mire usted Con una funda plástica Mete ahí nuestro preparado De queso crema Leche condensada Menta Vainilla Y ¿Qué más? Eso es todo, ¿no? Y eso es todo Eso es todo Hacemos un huequito Un huequito Y procedemos a rellenar Las peras descorazonadas Reducemos un poco Lo que habíamos hecho hace un poco ¿Qué era vino? Ya Entonces, mire, brito Azúcar ¿Qué más? Yerbalucha ¿Qué más hará? El quesito La canela Vamos a rellenar Vamos a rellenar Nuestras peritas Qué rico ¿Ya? ¿Una? Mira, qué lindo Qué maravilla Gracias, gracias Tañita, imagínese a este tipo Canta cocina ¿Ya? Canta cocina Entonces, mira Aquí va a ser la del bailejo ¿Dónde está el ride? ¿Coren cinco noches? ¿No han puesto? La del bailejo, mijo ¿La del bailejo? Eso ¿Ya? El bailejo Usted no ha bailado ¿Ya? Vamos a poner nuestra milcita Cante, cante, Tañi Vaya Otra Menos de un minuto, dice la Zori Ya estamos, ya Un minuto Ya, mire Vamos a poner nuestra perita aquí Qué bien ¿Otra quiere? Pero una así puesta Para que se vea que está rellena Feli, puede ser ¿Así? Eso Ya Vamos a poner un poquito de hojitas Eso Póngale, brito, que usted me lo Téngame, téngame, por favor Ya Rápidito Y encima, llego, llego, llego Y encima Las llega Eso Ya Ya las llegó Vea esto ¿Para qué ocasiones Señor Escampana me recomienda? Señor Escampana ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que no se debe? Ya Oye, una hoja más grande A ver Es que están todas chicas, mi querido Están todas chicas Dios mío Ya, por favor ¿Quién va a probar? Tañita Tañita Por favor, graba los honores Que ya nos Nos vuelve el tiempo A ver Dios nos proteja A ver, espérase la ayuda Aquí, espérase A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos el cuchillo Sí, buena manga, ¿sí, vio? Ya Échale Ok Yo le tengo aquí Espérenme No se deja la pera No se deja la pera Ya Vamos, Tañi Usted puede, venza la pera Un momento, un momento Ya Mucha atención Diga Está buenísimo Un aplauso para la tele Para todas las chicas de tierra Que no más gracias por estar con nosotros Gracias Vamos, Tañi Vamos, Tañi Vamos, Tañi Te invito a bailar el Sosua Vámonos que no va Traz, 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 Traz Un baile de sosa, un baile de maravilla Menea la cintura, como la prima mía Date otra vueltecita, brillando bien la pica Y a vaguita se siente...